La recientemente declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la hecha pequeña fiesta desde Ignacio de Mojos, se va de gira por Europa, gracias al ensamble de Mojos, que llevará su música por el viejo mundo. Esta importante gira por el continente europeo será anunciada este jueves 12 de septiembre en la sala de prensa de la Plaza Principal de Santa Cruz a partir de las 10 de la mañana con el propósito de definir los países que visitarán y el exclusivo repertorio que interpretarán. ¡Gracias!